¿Qué es el presidente Rafael Correa? Y tuvimos un programa, grabamos más de una hora, y yo le decía que Venezuela lo tiene todo, que estábamos en una fase de economía de resistencia, que por primera vez en 100 años íbamos a superar la economía dependiente, rentista, petrolera, y íbamos a generar una nueva economía productiva diversificada con motores propios, que yo estaba poniendo el acento, estaban poniendo el acento en el desarrollo de la economía real, la economía que produce alimento, que produce calzado, que produce ropa, que produce servicio para el pueblo. Una nueva economía que no dependa del petrodólar, sin dejar de saber, ministro Quevedo, que la industria petrolera es columna vertebral, y tenemos que llegar a la meta que nos hemos propuesto de 2 millones de barriles, ping, producidos y exportados, una meta. Tenemos que dejar la vida, largar el cuero, porque todo el petróleo que se produzca ahora es para invertir en la seguridad social, en la vida social, en la salud, en la educación, en la vivienda de la gente, y en el desarrollo de la nueva economía real, diversificada, productiva, y de nuevo tipo hacia el futuro. Ese es el concepto, estuvimos conversando, vamos a ver cuándo transmiten, ministro Jorge Rodríguez, el presidente Rafael Correa, transmite su programa, conversaciones con Correa, quedó muy bueno, se lo recomiendo desde ya, conversaciones con Correa. Y para muestra, ahí está pues, un botón, la producción de huevos, el alimento, el alimento, ¿qué dices tú? Huevos fértiles, correcto, que reproducen el pollito, el pollo. Miren, cadenando, miren, muy importante, todo el llano venezolano está incorporado. El Guarico, Cogedes, Portuguesa, Barinas, todo el llano, y Apure, produciendo. A todos los llaneros y llaneras, donde estén, levanten la mano algún llanero que ande por aquí, algunas llaneras, miren, bastante, ¿vale? Bueno, mi saludo, del llano viene la patria, del llano viene la victoria, del llano viene la energía, del llano viene la revolución. De alguna manera, todos somos llaneros y llaneras. Es el orgullo de Venezuela, los centauros del llano, que fueron a hacer la libertad de toda América, que fueron a liberar hace 200 años en Boyacá, a lo que hoy es Colombia, que fueron a liberar a los pueblos del sur, Momboná, Pichincha, Junina, Yacucho. No olvidemos nunca que del llano viene la libertad. Y nuestra alma está llena de esa espiritualidad, espiritualidad bonita, de la poesía, del sueño, del llano venezolano. Me alegra mucho que el llano esté trabajando y produciendo. La misión Chamba Juvenil es una misión productiva, misión socialista, creada en revolución para llevar a la juventud, traer a la juventud, al estudio y al trabajo productivo. La meta en diciembre son dos millones de jóvenes incorporados, integrados a la misión Chamba Juvenil. Eso solo es posible en una revolución. Solo es posible soñarlo y hacerlo en revolución. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Sí se puede y sí lo vamos a lograr. ¡Que viva la Venezuela productiva! ¡Que viva la economía en expansión! ¡Que viva la patria libre! Ay! Ya, 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 ya! ¡Viva la la semiconduja! ¡No, ya, 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 ya! Gracias por ver el video.